Excelente día mis estimados, ¿cómo están? Antes que todo, quiero enviar un saludo especial a mi colega y amigo Ángel Terrero Sánchez, fotógrafo, quien fue mi motor de arranque para comenzar este mundo de la fotografía. Otro saludo especial a mi colega Anthony Stein, santiaguero de la Tierra Caliente, quien fue quien me motivó y me inspiró a subir el contenido acá a YouTube. En videos anteriores, realicé una fotografía durante mi vida en El Salvador, fotografía que ha llamado mucho la atención debido al modo de edición. Modo de edición que usé fue el modo cinematográfico y estos efectos los logré gracias a la mejor plataforma de presets que he encontrado en todo internet. Para mí es la mejor. Se trata de The Hansel, la mejor plataforma para los presets. Son presets usados, vaya, en las películas. Los presets que usan en las películas, no tienen que estar inventando, trae aquí, trae allá, ahí está todo. Además, tienes un código promocional, mi código promocional que usándolo, obtendrás un 10% de descuento en cada compra que hagas. Sin más, les digo que lo que es The Hansel y cómo usarlo. Vamos allá. The Hansel es el conjunto de complementos OFX para gradación de color y efectos cinematográficos similares a los de una película en Da Vinci Resolve. Docenas de películas fotográficas y cinematográficas reales con controles verdaderamente analógicos. Efectos Film Grain, Bloom y Alation para completar el look. Soporte nativo completo del canal Asus. Se puede usar además en Premiere Pro, After Effects, Final Cut y las antes mencionadas. Existe además una aplicación para móviles. Es una plataforma muy intuitiva y fácil de usar. Nos deja bien explicado el uso de cada uno de sus presets. Cuenta con soporte y todo un equipo de expertos. The Hansel es la mejor opción para tus futuras ediciones. Como ya les decía, después de estar educado tanto desde que comienzan la fotografía y el audiovisual, The Hansel para mí ha sido la mejor plataforma de presets. Lo uso siempre y está disponible para Lightroom, Photoshop, Da Vinci, etc. Una cantidad de programas innumerables para realizar sus ediciones tanto de video como de fotografía. Si ya conociste The Hansel y que es lo que es, ve corriendo a la plataforma que en la descripción te voy a dejar todos los enlaces, código promocional, todo lo que necesites para llegar hasta The Hansel. Y utiliza esos presets que créeme que no te vas a arrepentir. Y hacer, suscríbete, suscríbete que eso es un clic. ¡Suscríbete!